Los trabajadores y trabajadores de Venevisión, Sintra Venevisión, invitamos a todos los compañeros trabajadores de los medios de comunicación social a una marcha de protesta frente a la Fiscalía General de la República el día 31 de octubre por los derechos de los trabajadores que han sido violentados en nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela.